¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a esto que es AZ Games. Estamos una vez más en Pro Evolution 6, muriéndonos. Estamos en verano. No, no damos más. Pero bueno, igual tenemos que seguir grabando y vamos a seguir con esta historia de P6. Ya clasificados al Mundial, sin embargo vamos a completar la última fecha. Contra Colombia de local. Contra Colombia de local. Nos olvidamos que era la última fecha y que ya estábamos clasificados. Y nos olvidamos de convocar jugadores para probar. Sí, locales. Nos olvidamos. Bueno, bueno, ya está. Para los que pedían a Tevez y demás, sinceramente pedimos disculpas. Porque nos olvidamos. Sí, los del Mundial ya están. Así que, bueno, seguramente, no sé si en un directo o en algo vamos a estar haciendo la convocatoria. No convocación. Muchos dijeron en los gameplays anteriores de por qué no decíamos nada del Chapecó, del Chapecuense. Porque no grabamos después del Chapecuense. Exactamente. Este es el segundo video que grabamos. Yo grabé uno de FIFA. Sí, hoy es jueves y pasó el martes. Entonces, aparte tampoco vamos a hacer algo porque ya se habló en todos los canales y bueno, claro. Es como más de lo mismo y mucho para decir no hay, así que nada. Bueno. Vamos a seguir jugando con la Copa, dale. No, quería mostrar los goleadores. Sí, tenemos a Diwali y Messi, creo. Que están por ahí. Los máximos. Sí. Bueno. Diwali a Messi. Vamos a jugar el último partido ya. Para completar. En Colombia. En el Mundial. Ah, en Colombia es. Si querés, me entra, elegí la cancha. ¿Jugamos en la de Medellín? Sí, creo que tengo razón en el Mundial. Fíjate. A ver, yo te digo. Seguí, seguí, seguí. Ahí. Ah, acá. Podemos jugar en la de Atlético Nacional. En la de Nacional. En la de Atletico Nacional. En la de Giraldo. Dale, dale. En Giraldo. Dale, mándale nomás. Pelota. Bueno. Qué bueno que estuvo... Sí, eso está bien. Bueno. Mándale Power. Vamos al partido despedida de eliminatoria. Sí, sí. Pensando que este es el último partido. Sí. Y después ya tenemos... Exactamente. Mundial. Mundial. Bueno, Gio Luchel se va a volver a jugar. Y va a volver a jugar Walter Montoya, que los dos están bien. Sale más a la cancha rojo. Messi está impecable. Sale Funes Mori. Entra nadie. ¿Qué pasó con... Ah, Kranemiter. Bien, no importa. Está Ascacíbar. Ascacíbar van a ir a... Bueno. Dale. Ah, espera. Prato. No, Prato tenía que estar. Sí o sí. Prato tiene que estar. Bueno, vamos. Vamos que se viene... Bueno. El último partido. Último partido. Yo creo que ganando ya estaríamos con toda la confianza. No, hace cuenta cuando jugábamos al peso. Y jugábamos cuando vengo yo acá. Pero hace un montón porque no... Y es cada vez que grabamos. Sí. Pasa que últimamente nos andamos... Va. Les comentamos que estamos haciendo mucho deporte. Sí. Mucho tenis. Le estamos metiendo mucho tenis. Y bueno... Porque los días acompañan. Sí, olvidé. Arriba. Bueno, vamos. Arriba. Acá está el guioncito. Uy, no tengo nadie. Acá abajo. Ah. Ever. Uy. Ah, siempre juegas así, sí. Sí. Ah, bueno. Vamos. Marquito. La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer para anunciar los 23 convocados? Ah, eso es lo que decía. Por ahí un directo o no sé. Un directo o... Algo vamos a inventar. O veremos. Upa, me gusta esta. Ajá. Uh, toda, mirá. Uh, buenísima. Toma más. Va Gio, va Gio. ¿Pasa de ver? Sí, o no sé. Y dale vos. A ver en qué termina, en qué termina, en qué termina. Ah, y le daba bomba. Sí, no lo vi a ese. No, yo tampoco. Bueno, otra cosa. Está bien, Nico. Que también pasó en el gameplay contra Bolivia. Del PP. Uy. Que la primera parte, los primeros cuatro minutos están sincronizados porque es algo que se nos pasó. La verdad que yo no me di cuenta. Sí, bueno. Cosas que pasan. Ya está. Y bueno, decí que fueron cuatro minutos nada más. Después estaba bien. Bueno, me gusta esta, mirá. Esa, esa, esa. Y voy por abajo. Y va acá. Sí, mirá. Esa juega preparada. Uy, se va Gio. Bomba con Gio. Ay, lo comenzó con el arquero. Ay, es buena, es buena. Va Pratito. Toma Prato. Papa Prato. ¿Cómo la aguanta, Papa Prato? Terrible. Ay, qué buena, qué buena. Terrible Prato. Bueno, vamos. Te la toca ahí con Ascacior. Eh, pará. Con Gaby. Gaby. Sí. Mirá que es en trozo. Ah. Bien. Llegó. Bien. Ah, ya va a salir de Gaby. Quedó. Es más, del calor, del calor que hace. Estuve a punto de grabar el gameplay en cuero y no me di cuenta. Sí. Nico me dice, ¿no te va a poner remera? No, no, yo no te dije nada. Vos dijiste. Ah, no, razón. Yo dije. No, en realidad, porque yo el de PES 2017 lo hice en cuero, pero, o sea. Claro, no se vea. Claro. No se me veían las boobies, así que. Las boobies. Vamos. Ahí compró Nightwitch. Sí, portátil. Muy bien con esa pelota. Sí, en serio. Sí. Lo mejor que. Vamos a hacer una, vamos a invertir. Una vaquita, chicos. Bueno, vamos. Para nosotros que nos sacrificamos por ustedes para grabar. Claro, exactamente. Vamos a hacer una. Ahí está. Mirá, Gaby. Mirá, Gaby. Ay. Uy, Prato va para adelante. No, Prato. Por algo le hice. ¿Qué hace Mercado ahí? Ahí está. No, va Gaby. Toma. Sí, sí, sí. Mirá, mirá. Mirá como. No, está con todo. Arriba Asca. Asca Sibar. Tranquilo. Por la misma. Un Opa para Proto. Ahí Asca Sibar. Acá rojo. Allá Mercado. No fue ni Montoya ni Mercado. Nadie. Quedaron los dos en la mitad. ¿Cuál será el ocho titular en el Mundial? Es la pregunta. ¿Qué pregunta? Porque fue una incógnita a todo el Mundial. Sí. Una incógnita a todo el Mundial. Todas las eliminatorias. Todas las eliminatorias, digo. El ocho. No sé. ¿Alguno va a aparecer? Yo creo que Enzopé. ¿Enzopé? Enzopé. O Belú. Por la experiencia. O Belú. O Belú. Vamos. ¿Cuánto van a jugar? Bueno, Colombia tiene buena selección. Sí, bueno. Colombia no nos olvidó. Mirá si tendríamos que ganar para clasificarnos acá. No. No, estamos al horno. No, pero está chiquito. Chiquito. Vamos a irnos largo a ver qué pasa. No, está Messi solo. Olvidate. Un bochazo. Uy, la bocha le metiste. Opa. Mirá Prato. Voy por abajo. Ay, justo que enganché ese metido. Vale, vale. Se lo robamos. ¡Oh! Penal. Penal para Colombia. Lo rompí todo. El árbitro pitó antes de que le pegue. Cuando me tiré. Pasamos un poco. Cuando me tiré. Cerveza no me tiré. Sí. Cuando me tiré ya la había cobrado. Vamos. Ay, qué fresquito que está. ¿Qué hace Otamendi ahí? No sé. Ahí está. Ahí va. Rompan Nene. Rompan Nene. Muy bien. No, además de meterle mucho deporte, hay que decir que le estamos metiendo muchas series. Ah, eso sí. Estamos a full. Con los estamos... No, mejor no hay que decir nada. Sí. Nos van a... Estamos con... Bueno, como tenemos Netflix, aprovechamos de mirar series. Sí, no nos están aquí en nada. Porque les voy a pegar una. No digas por qué capítulo vas, nada. No, si nos spoilean, no subimos más videos al canal. Exactamente. Cerramos el canal. En serio lo digo, ¿o? Vale, Ochelso. Toma. Olvídate. ¿Quién viene? Ahí está Prato, mirá. ¿Papá Prato? Messi. No entra nadie. Mirá Montoya. Montoya y Ochelso titularon los últimos dos partidos. Dale, Pepe. Rompe, Pepe. ¡Sos Pepe! Vaya, Chivo. Mirá, el Pepe, ¿cómo estás? No, el Pepe. Te veo que estás full, ¿eh? Rompa, Nené. Parquero. Bueno. Se nos fue el tiempo ya. No, en serio. Dale. ¿Qué haces? Bueno, se hace lo que quieras. Me hago ocho. Es buena. Olvídate. Toma. ¿Entra alguien? No. Sí, Trato. ¡Es buenísima! ¡Uh! Nené. No te puedo creer. ¿Qué hizo? No me ha patido. ¡Bum! 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 Así hace golpe al todo. Ah, y así hace golpe al Prato. Cerrábamos la cancha. Listo, el nuevo titular del Mundial, sin duda. Cerrábamos la cancha. ¡Uh! Lo maté. Bueno, se lo fue. Terrible la que tiró Prato. Guarda. Vi una foto, no sé si será verdad. ¿De qué? De Ronaldinho a Chapeconche. Sí. Ronaldinho, Riquelme y... Eh... Dicen, ¿eh? Barovero. ¿En serio? Esos son los tres, sí. Se ofreció Barovero a jugar. Mirá, qué bueno. Son los tres que vi, por ahora. Son los buenos gestos. Bueno. Eh... Sí, ahí va. Ahí va, verdad, por la misma. Olvidate. ¡Ah! ¿Cómo va? ¿Para adelante el oso? No le importa nada a Prato. Uh, está amonestado. No importa, Prato va. Nada, nada. Igual no creo que cuente para el Mundial o sí. Eh... Vos sabés que no sé. No creo. No sé cómo. No, creo que se limpia todo. No, no se limpia todo. Y ahora no sé cómo terminemos el video, el partido, ¿qué haremos? ¡Hala! Ah, capaz que ya directamente hay que hacer la... Me parece que hay que hacer los convocados ya. La convocatoria. Pero me... Bueno, vemos. Sí, me parece que hay que hacer los... No sé. No, lo haremos sin grabar y después, bueno. Sí, y después los anunciaremos. Sí, da igual. Exacto. Esa es buena. ¡Hala! ¡No, no! ¡Listo! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, vamos a hacer un golcito. Dale. Eso sí, no creo que vaya al Mundial algún jugador que no hayamos convocado. No. Sería raro. A no ser que, no sé, alguna excepción. Sí, alguna excepción. Alguno que esté jugando bien ahora, que digamos, bueno, lo llevamos... Ah, no me gusta. Ahí va. Tranquilo. Va por la misma. Uh, veate. Voy por el medio y te la devuelvo. Pulga. Por izquierda. Pulga, pulga, pulga. ¡Ah! Qué pase pedorro que hizo. Pulga. Ah. Le tocó la patita. Nada después. Le tocó la patita. Uy, mirá cómo salió... Te ganas un gol de mitad de cancha. Sí. Así que dámela, que le pego. Sí, te la doy con Messi. Dale. O hacelo vos, si te queda. Sí, al que le quede. ¡No! ¡Uh! Ah, pero hoy es un día de piruetas. Cuida el medio. Tomá, dale vos. ¡Bomba, bomba, bomba, bomba! ¡Ay, no se levantó! ¡Ay, qué lástima! Bien, bien, bien. No se levantó, no se levantó. Yo creo que puede ser efectivo un remate de ahí con Prato. ¡Uh! Sí. Debe tener un... No, un misil. A Lovati. Mirá. Bueno. Pepe. Ahora sí. Tomá. 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 No, no quedaba nunca. ¡Uh! Mirá cómo fue Gio. Dale vos con Gio. Vaya Gio. Vaya Gio. ¡Ah! Cuando lo vi, cuando lo vi pasarse a la tarde. ¡Vamos, chiquito! ¡Chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Reventala, chiquito! ¡Chiquito! ¡Chiquito se va a atato, chiqui! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Se va a atato! ¡Vaya, mirá, mirá! ¡Ay, tío! La pregunta. ¿Será chiquito el arquero del Mundial? ¿Será chiquito o será Rulli? No sé. No sé, lo bancamos a... Yo creo que la clave para que nos vaya bien en el Mundial es no despelotar lo que veníamos teniendo. No, no, no. La base tiene que estar... O sea, pará ahí sí, un cambiacito ahí, pero... No, no, no. Si logramos clasificar con esto, esto tiene que ir para el Mundial. No, ya estamos clasificados. Claro, por eso sí. Me refiero que si ya logramos meternos en el Mundial con estos jugadores... No, por eso. Porque... ¡Uy, uy! ¡Ven! ¡Esa! Tranquilo. Listo. Bueno, Orsay. No, porque para ti estaba en Orsay. ¡Orsay! Vamos. Vamos a hacer un gol. ¡Ay! Pepe. Toma, va. ¡Ah! Acá en Pepe. Allá, solo. Bueno, va. Toma. Es buenísimo. Prato solo. Prato. Le pego de una. ¡Ah! Pensé que le iba a dar un bombazo. La cacheteó. Pensé que le iba a agarrar como bien y le rompía el arco. ¡Ah! ¡Bien! ¡Ay! ¡Qué lástima! Lo rompió a Messi. Le rompió la cara. Pará. ¿Qué? Cambio. ¡Uh! Sí, chao, Gaby. Julio. Pará. Julito. ¿Dónde está? Acá. Y entra... ¿Diguala o no? Messi por Diguala. ¡Uy! Dale. No, metiste a Icardi. Sí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Pero... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! Y... ¡Ya está! ¡Ya está! Me perdí. Me había perdido ahí. Vamos. Bueno, si la robamos acá es gol. Vamos. Lo rompo, lo rompo. Lo rompo, lo rompo. Lo rompí. Ya lo venía anunciando. Uno de atrás y el otro de adelante. ¡Ay! Amarillo para Eber. Le hicimos un salguchito. Sí, sí. Amorizado Eber. Calculamos que los indiscutibles para el Mundial son Vanega, que jugó todas las eliminatorias. Divala, Messi, Funes Mori, Otamendi. Como para ir tirando unos avances. No, no vamos. Vale. La duda es mazo rojo. ¡Ah! Ahí va a haber una duda. ¡Ah! O puede ser que lleguemos los dos, no. Es mucho. Sí, sí. No, no, no. Pero me refiero al once ideal. Al once inicial. Sí, sí. Llevamos los dos, obviamente. Arriba. Saca rojitos. ¡Eso! Porque el ojito cuando lo pusimos respondió siempre. No, 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 no. Chiquito. Chiquito, chiquito. Montoya. Bien, Montoya. Y Chiquito está... Chiquito está medio veriado. No está haciendo música. Acacibar un león. Sí. Bien, Julito. Bien, Julito. Ay. Para allá, para acá. Ahí va el Chulzo. Ay, como le doy bombas. No, no le doy bombas. Le rompiste la panza. Y vos tomé en de ahora. Tomá. Tomá. Bueno, ahí lleve. ¿Qué cobro? Nah. La de Berni. ¿Qué cobraste? La Berni ladrón. Ay. No. Pegale, 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 pegale. Bueno, decir casi. No, no, no. Clasificamos, ¿no? Sí. Sí festejaron, ¿te acordás? Hicieron la vueltita. Imaginar repechaje. No, estaríamos al horno. Ahora perdemos repechaje. Me pego un tiro. Vamos. Dijo la muda. Dijo la... Oh, vamos mal al mundial. Me parece que vamos mal al mundial. Bueno, pero me vale perder acá y no hacer la gran bielsa. Mal, mal, mal. Que clasificamos como los mejores. Que nos sobraba, sí. Sí, tal cual. Vaya. Mamá. Rojito, rompelo todo. Ay, rojito. Esa, ufa. Vaya, pulmotor. Vaya, pulmotor. Ah, no fue pulmotor. No, no se animó. Vale, nene. Si la cambiás toda, toda, vengo solo. Toda. Hacé la diagonal. Ah. ¡Epa! Cartulina. Viejo. Eso era... No, Prato no. No, Prato no. Vanega. Pará. Eh... Pará, me meto con el oso. Ahí va. Las dos, no. Uy. ¡Mira, bro! ¡Golazo! ¡Golazo de centro, papá! ¡Qué centro tiraste! ¡Golazo de Prato! No, terrible, terrible. Pasadito para Prato. A ver, a ver, ponelo. Me parece que está confirmado el 9 titular para el Mundial. Terrible centro. Segundo palo. Encima cabeció y la tocó el arquero. Centrazo. No, pues fue terrible. Bueno. Mirá, visto desde acá. No, mirá. Mirá. Centrazo. No, no, salí de atrás. Terrible. Bueno. Bueno. Me gusta el empate. Sí, en Colombia, 1 a 1. No perdemos. Y guarda que lo podemos ganar, porque falta todavía. Obviamente, ¿por qué no? Vamos. Ya estamos. Siete minutos. Pero... ¡Ah! ¡Ah! Qué lástima. Le quedó el rebote justo. Rompa, Julio. ¡Uy! Pasó de largo como colectivo. ¡Tapé, tapé, tapé! Listo. Bien, chiquito. Chiquito más rápido. Allá, allá. Va Gio. Ah. Sí, va Gio. ¿Te va Gio? Sí. No se fue nunca. No. Lo marcaron bien. Sí. Toma. ¡Ah! Sí, pasaba. Vale, vale. Qué lástima. Pero, ¿cuánto va a jugar ese? ¡Pena! Ah, bueno. Nos pegó un paseo ahí. ¡Uy! Qué boche. No, está el Pepe. Está el Pepe. ¿Rompe Pepe? No rompió nada. Lo Chelsea. Sí, está el Pepe. Mirá. ¿Tendremos una más? ¿Tendremos una más? Sí, sí, sí. Corta y te caja. Olvidate. Olvidate. Metete. Va por abajo. ¡Ay! No llegó nunca. El mil que viene me marcó. A Casibar. ¡Ah! A Casibar. ¡Oh! ¡Rompa a Casibar! ¡Eso! Luchó. No, no, no. Ese es mi pollo. Ese. Hay que pegar. Se lo hiciste a Casibar. Claro, aquí tanto. Bueno, se terminaron las eliminatorias. Sí. Qué loco, ¿no? Gol. Estamos en el Mundial. Estamos en el Mundial, chicos. No sé qué va a pasar ahora. No, ahora cortamos acá directamente, porque los convocados los vamos a hacer ahora, fuera de cámara, y después los vamos a anunciar por Facebook. Sí. O vemos si hacemos un video. Sí, o algún video especial. Veremos. O un video especial. Sí, sí, exactamente. Así que, bueno, no lo vamos a hacer en este video. No. A menudo partido para... ¿Cortamos acá o vemos qué pasa? Sí, vamos a ver que han salido figuras y... Dale. O vamos a ver qué pasa, si nos ponen convocación. ¿En convocación? ¿Está bien? ¿Digo bien? Sí, convocación. Convocación. Convocatoria. O... Convocatoria. Convocación es si tenés la vocación para hacer algo. Sí, tenés razón. Eh... A ver, si avanzo, ¿qué pasa? El mejor... Ahí está. La copa... ¡Ay! Lo sorteó el Mundial. Ya está. Ah, no, pará. No, porque podemos elegirlo al azar nosotros. Al azar. No es que podés apretar el cuadrado y al azar, ¿o no? Apretar el cuadrado. Sí. Por eso. Ah, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos en vivo? Lo hacemos... Eh... Ya está. Ya queda acá. ¿Lo hacemos acá? Y sí. Y bueno, lo hacemos acá. Dale. Eh... Lo vamos a hacer... No, esperen. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a hacer... ¿Pasamos el video? Eh... ¿O lo hacemos acá en vivo? Ahora me entraba duda, che. Bueno, pausamos acá. No, pausamos el video y quizás vamos a hacer un... Y después se van a enterar. Sí, y después se van a enterar. Así que bueno. Hacemos así. ¿Qué hacemos? Cerramos acá. Terminamos acá. Lo dejamos con la intriga. Chicos, lo dejamos con la intriga de cómo será el... Exactamente. ...Mundial. Los grupos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.